Y miren, de veras, estoy como pendeja hablando, hermanas, y miren, uno conectado, ya van dos, tres, a mi Facebook personal, no sé qué, son Soto, no se fijó que no era mi página, y transmitió en mi página, en mi, en mi, este, personal, hermanas, yo estoy transmitiendo en mi, en mi, este, ay, no, de veras, Dios mío. Me voy a hacer la ceja porque la tengo bien peluda, así como mi, ya la tengo muy peluda la ceja, hermanas, entonces me tengo que hacer un poquito de limpieza la ceja, ¿sí? Porque la tengo bien peluda, así como así, tada. Miren, ay, no, hermanas, miren, qué, qué feo, miren, cuánto pelaje tenía yo en la ceja ya, cuánto pelaje, y don Rogaciano, don Rogaciano, anda en México ahorita. Anda en México, mi papá, hermanas, anda en México, allá si lo ven, lo saludan, fue a la villa, fue a la villa, hermanas, fue a la villa, mi padrecito santo, allá me lo cuida, por favor, se los encargo, si me lo ven, por favor. Si ven a mi papi, allá se los encargo mucho, de favor. Anda en México, mi padre, si lo ven ya, si lo ven, hermanos, si lo ven en México, me lo saludan mucho, ¿sí? Me lo saludan mucho, ¿qué va a hacer de comer? Tengo caldo, ¿sí? Se te ven clitores, ¿cuál clitores, culera? Si no, se te ven las bube, que estoy muchichona. Se te ven, no te embarazo, no ten de perras, que se, ay, quisiera, ya tiene este cuerpo abultado y bien proporcionado, pinches, carotazos, meca, ay, no. Si ven a mi papi, allá en México, me lo saludan, me lo, me lo, se los encargo, hermanas, por favor. Se fue a México, mi papá. La llave del agua es mi fuente, no ten de perras, es mi fuente. Es mi fuente, ¿cuál llave del agua? ¿Cuál llave del agua, hijas de la chingada? En todo, están, culeras, es mi fuente carísima. Mi fuente carísima que me compré en España. La llave. Ay, no, de veras, para nacas, nacas completas, culeras. Con mi llave. Ay, no, ven, aquí yo tengo mi fuente carísima. Es mi fuente carísima. La verdad, que compré la 3 de mayo. Ay, no, si son de lo peor, culeras. No puede ver que no es bella, porque luego, luego, se emocionan. Ahora, vamos, vamos a hacer los primer. El primer es importante, el primer. En el rastrazo. Para que te deje el cuerpo, la piel muy fresca, muy bien cuidada después de una depilación del rostro cadaqueño y virginal. ¿Sí? Se llama, se llama el tianguis, España, tu fundillo. Ay, no, de veras. ¿Cómo sigue salud? Estoy mejor, me acabo de bañar, hermanas, porque no me bañé dos días. Ay, cuándo se me dio harto asco. Pero, hermanas, te lo juro que no tenía ni ganas de bañarme. Ay, no les quiero contar porque les va a dar asquís. Dos días sin bañarme. Sí, dos días. Dos días sin bañarme, hermanas. Ay, no. Dos días. Ah, no. Ayer me bañé temprano. Ayer me bañé. Antier me bañé temprano. Pero ya ayer no me bañé. Mis uñas no tengo nada. No tengo uñas hoy. No tengo uñas. Ayer me bañé temprano. Me bañé temprano ayer. Pero no, hermanas. No, 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 no. Dos días sin bañarme, hermanas. Me quedé dos días sin bañarme. Y ya no, dije ya no. Ya no estoy para eso, hermanas. No, ya no estoy. Miren, este es mi... Ahorita la señal de la fuente. Espérense. Ay, está chinga. De mozalde. Este es mi DS para... Para este... A ver. A ver. Ay, chinga. Está como yo de tapada. Ay, me da así que se le fue el tubo, creo. A ver. Ay, pendeja. Ahí está. A ver. Espérenmelo. Ese es el solar. Solar, solar, hermanas. ¿Sí? Dicen que es buenísima. Esto es para el solar. Para el solar. Esto es solar. Para el sol. ¿Sí? Ese es para el sol. Y para mí. Miren. Miren. Ahí está. Ah. ¿Sí? Ahora, hermanas. Ay, no. Yo no voy a cocinar hoy porque hay caldo. Hay caldo, hay frijolitos, hay todo eso para desayunar. Vamos a ver. Pero yo no puedo estar sin mi mandil. Sin mi mandil. Se cayó la chingadera esa, hermano. Siempre ando como pendeja. Y todo se me cae. Ahora les enseño mi pecera y mi fuente. Vean ustedes. ¿Sí? Qué buen tocador. Gracias, mi amor. Gracias. Y miren. Miren mi tocador. ¿Ya lo vieron mi tocador? Ay, mira. Como vio. Miren. Este es mi tocador. Ay, la toalla se ve corriente. Es mi tocador que me sacó la chocha, hermanas. Por eso, tú ya me sacó la... Mi papachita. Con esta, con esta, hermano. Espérame. Voy a empezar esto porque es que ahí está pinche. O sea, cabrón. Espérame, hermano. Espérame. Ay, hermano. Espérame, espérame. ¿Cómo está? Ya está, hermano. Espérame. Espérame. Aquí ando. Aquí ando. Déjeme cerrar mis zapatos. Todo mi desmadre que tengo acá. Déjeme cerrarlo. Es que es un desmadre. La muñeca. Ay. Clara. Mi muñeca es carísima. Mi muñeca. Carísima. Qué padre, tu zapatera. Gracias. Tu perita hermosa. ¿Qué anda, hijo? ¿Ya se me salió? Lucas. Ay, hermano. Este niño es bien cabrón. Lucas. Aquí está mi bebé. Aquí está. Ay, pero buscando este hijo de su chingada madre. Luego se me sale, hermanos. Este hijo de su chingada madre. Miren. Aquí está mi pecera, miren. Mi pecera. Mi pecera, hermanos. Miren mi pecera. Esa es. Ahí está mi pecera. Miren. Tengo un desmadre aquí. Mi pecera. Aquí está. Ese es mi fuente. Esta es mi pecera. Qué pendejas soy. Mi fuente con mis pescaditos. Miren. Ahí andan los pescaditos. Se ven los pescaditos. Sí se ven los pescaditos. Tan chiquitos. Miren. Aquí está mi otra pecera. Miren. Ahí está mi otra pecera. Miren. Miren. Yo voy a quitar esto que es de Navidad. Ya. Vamos a la chingada. Ya. El paz descanse. Ya. Ságanse. Ságanse. Ya. La chingada. Ya. Salse. Ya pasó Navidad. Ya. Chingar su madre. Ya pasó Navidad. Ya. La chingada. Sí. Miren. Las tijeras no se ponen abiertas. Ah. Es que yo ya hago brujería. Con las tijeras hermanas. Para que a todas las perras que me están viendo. Y que me están dedicando hermanas. Se les abra más el fundillo. Por eso las tijeras deja abiertas. Para cuando las personas están conmigo así. Se les queda el fundillo muy abierto. De por si lo tienen. Hasta la chingada. Pues envidiosa las culeras. Pero por eso. Dejé. Dejé las tijeras abiertas. Para que así hermanas. La verdad. A ver tu colcha. Mi colcha hermanas. Aquí está. Esa es mi cama hermanas. Mi cama miren. Mi cama. Esta es mi cama miren. Mi cama. Miren. Miren, miren. Y miren. Esta me la compré en la 3 de mayo. Esta. Ya se ven. ¿Quién se mueve la salón? ¿Quién se mueve la salón? ¿Quién se mueve la salón? Se viene que se quede a almorzar. Dile que le dije. Dile a esa piel que se quede a almorzar. Dile. ¡A la vista! ¡Ay, hermanas! Hace poco se quedan a almorzar los chamacos. Vinan aquí a verme. Unos chamacos. Hermanas. Dos, tres culeros. Que se quedan a almorzar. Los mendigos. Son este. Esos son minas. No me dejan, hermanos. Los chamacos. Que como soy bien amiguera. Tengo otros amiguitos. Yo, hermanas. Pero la gente titica. Que porque ya andan. Son mis amigos. Ya me andan pisando. Que ya me andan haciendo esto. Que ya me están haciendo el otro. Ay, hermanas. ¿Sí? No combina tu cama. No combina tu cama. No me interesa. Me gusta. Que mi cama no combina. A ver. Hermana. Combina mi cama. Combina todo. Hermosa. Claro que combina. Combino yo. Si yo combino con ella. ¿Qué me importa, además? ¿Sí? ¿Eh? A ver. ¡Qué groseros! Lorena Álvarez Félix. Sáquese la chingada de este libre. Si no le gusta, mi amor. No pasa nada. ¿Sí? Y tu novio. Ahí anda el culero. ¿Sí? ¿Eh? Gracias. Hermanas. Esta recámara me gusta. Me gusta, me gusta. Sí combina con todo. ¿Por qué no puede tener un color fuerte? Porque ya no había. Es que de por sí para escoger camas está cabrón. Y luego acá, hermanas. La verdad. ¿Sí? Por música. No puedo poner música. No puedo poner música porque me la tumban. Me la tumban porque estoy en Facebook. Estoy en tres plataformas y capaz que me tumben la música. Mira. ¡Esto! ¡Era! Gordo, los puse y llevaron mi chancla. Estos hijos de la fregada. Ay, hermanos. La rosa. Estos hijos de la chingada, hermana. Me hace cada desmadre. Ay, no, de veras. ¿Ahí está? ¿Ahí afuera? Ay, hermanos, hijos de su chingada, madre. Me sacaron mi chancla. A ver. Ay, no. ¿Dónde está mi chancla, tú, hijo de pescueso? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, hermanos, hijos de la chingada. Ay, hermanos, hijos de la chingada, me sacaron mi chancla. Ay, no, de veras. Si son de los peor, hijos de la chingada. ¿Dónde está la piedra? ¿Ya empezaste a poner la piedra? Ya. Ya empecé a poner mi piedra, hermanos. Sí. Ya están empezando, hermanos, miren. Para armar mi pisazo. ¿Para que se limpie? Sí. ¿Empres, embarnizas? Se embarnizas, se limpian, hermanos, miren. Bien. Luego, aquí va a quedar un pozote, hermanas. A ver. ¿Para? Aquí va a quedar un pozote, hermanas. Bien pozote. ¡Deja tu tromba! Ay, gracias. Ay. No puedo reírme, la verdad. No puedo reírme porque me... Me duele la garganta. Me duele la garganta, hermanas, perdón. Me duele la garganta. Ay, hermano. No quiero... No puedo reírme. No puedo reírme, hermanas. No puedo reírme. Ahí hay caldo. No puedo reírme, hermanas. No puedo reírme. ¿Sí? ¿Vale? Ay, hermano. Ay, hermano. Se le va a alcanzar las muras. Yo quiero almorzar contigo cuando gustes, mi amor. Cuando gustes. Cuando gustes, bienvenidas a todas las que gusten venir aquí. A las que gusten, me las son bienvenidas aquí en su casa, hermanas. Hermanas, me gusta tu pantalón. Gracias. Pero me la puse con esta blusita que es... Que es blusón. Largo. ¿Sí? Miren, que me vean el pedorrón. Miren. Grandísimo. ¿Sí? Está en tu pelo. Sí, estás en tu pelo. Échale propita. Ay, hermano. De veras. Esta perra... Esta perra... Dejenme tomar mi medicamento. Dejenme tomar mi medicamento para... Para tomarme, hermanas. Para tomarme. Hermanas, ¿y qué creen? Que un pendejo, hermanas. Me vino a ayudar. Me le dije, ayúdeme para que publicara y ponle allí. Hermanas, y yo no estaba en chingable y hable y hable y hable. Y pues no estaba en mi Facebook personal. Ay, no, hermanas. Hijo de su chingada madre. Estaba en mi Facebook personal, hermanas. Y hable y hable y hable. Y me dicen... Y le digo, buenos días, todas de mi página. ¿Y cuál? Pura chingada. Era mi Facebook personal. ¿De veras? Hijo de... ¿Sí, tú? De que no se fijan, hijo de la chingada. Estoy como pendeja. ¿Eh? Ay, no, de veras. O sea, que le cambié yo como pendeja. Tu cocina está afuera, sí. Pero ahorita me voy a cocinar. Ahí queda suficiente para todo, ¿verdad? Ay, hermanas. A ver, ¿por qué quieren hacer? Son chingaderas. Dejen tomar mi medicamento para... Para la matriz, para que se vaya chueca. ¿Sí? Gracias, hijo. Tráeme hasta la... Ahí está, hermano. Vamos a comer este... Papayita, hermana. A ver que nos agarre el chorro. Porque no traves... Ah, no. Es zanahoria con... Con mi tabela, mamá. Venga. Miren. Mmm. 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 Esa es infantil, ¿sí, hermanas? Es como que la tengo chueca. Mmm. Marisela. Soy de acá, de... Periódico de Oreo. Miren, hermano, miren. Echa limoncito de chile. No puedo comer el limón, ni el chile. Mmm. Mmm. Márcale a mi marido. Que voy a almorzar. Gordo. Dejala, esté bien soldado. Márcale a Gordo. Aquel. ¿A perro? Mmm. A mi esposo. A mi esposo. A mi esposo. A mí no está trabajando mi marido. Ayer comiste limón. Oh, mítame. Entonces estás... Mmm. Ya, ¿cómo está? En todo estás. Fuiste al mercado, no fui al mercado. Cállense. No fui al mercado. No me dejes a darle como pendeja. Sigan distribuyendo, hermano. Sigan distribuyendo. Si tienes esposo, sí. Tiene mucha azúcar, se la quité. Se la quité la azúcar, hermanas. Dice que tiene muchas azúcar. ¿Qué pasa? Posso, oye. Oye, posso. Ah, Dijeto, oye. Onde? Oye. ¿Quién? Ah, con elena, ¿verdad? No me gusta. El pozole lo preparan a veces bien feo, como chile de agua. No sabe nada, pura agua el pozole. A mí me gusta con cabecita y todo. Yo lo hago bien rico. El pozole lo hago bien rico yo. Bien riquísimo. Ay, la temperatura se cayó. ¿En qué trabajas de prostituta? ¿Dónde vas? Junior. Ay, no, de veras. ¿Eh? Ajá. Está viendo mi hombre. ¿Ya viene? A ver. ¿Qué dijo? ¿Qué ya? ¿Eh? No, por qué también ni conla. Amiria. Mmm. No me gusta. Mmm, mmm. Chinguazo y papozole yo. Mmm, mmm. Yo lo hago sabroso. Mmm, mmm. Pa' pozole, cochinita, yo lo hago bien chingona. Mmm, mmm. Nadie como yo. Mmm, mmm. Nadie. Mmm, mmm. Mmm. El pozole si no está seco, está aguado. Si no está aguado, no tiene sabor. Si no tiene sabor, está duro. Mmm, la chingada, no. Pozole yo lo hago bien rico. Mmm. Mmm. Le echan hasta el culo. Al pozole, no sé qué dato le echan. Mmm. Mmm, mmm. Ahora lo voy a acabar. Vimos al lado. Mmm. No sé cómo le echan laurel. Yo no sé cómo le echan laurel. Al pozole no se le echan laurel. Al pozole no se le echan laurel. Pero cada quien, pues. Pero yo al pozole no le echan laurel. Y mi abuelita dijo. Mi abuelita fue pozole era de años. De años. No sé cómo le echan agua, mujer. Se me está tocando la fruta. No sé cómo le echan agua. De años, hermanas. De años. De años. Nunca. Mi abuelita vi que le pusiera laurel. ¿Sí? ¿Qué hace mis hijos? Déjalos ahí. Ay, mi abuelita. Anda con uno de mis hijos. Ah, bueno. Son chingaderas. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? ¿Hermanas? Y no se le echan laurel. Mi abuelita jamás vi que le echara laurel. Claro que no se le pone laurel. Claro que no. Y no se le pone laurel, hermanas. ¿Sí? La verdad, hermanas. Pero le echan laurel. Le quieren echar hasta el culo a esa madre. ¿Sí? No, hermanas. Yo no. Yo no le eché laurel nada de eso. Yo sus cabezas de ajo. Zanahorias. Zanahorias. Pendeja yo zanahorias. Ay, tan pendeja. Yo también estúpida. Ay, no. Fruta, de verdad. Si serás hija de la chingada. Como fuerte. Cambio tu vida. Cabezas de ajo, hermanas. ¿Sí? Yo orégano después. Yo no le echo orégano ahorita, no. Le echo después orégano. Se le echa. Las, este. La norcisa. Cebolla. Y las cabezas de ajo. Y su cabeza. Y con la cabeza del marrano, hermanas. Nada de nada. ¿Sí? La verdad. A ver, los clientes de la cochita. Es que son muchos. ¿Cuándo acabo? ¿Vas a apuntar? No, hermana. Mejor te lo subo. Te lo llevo. Te lo hago así. El horero no está en el plato. Sí. Zanahorias no lleva. Qué pendeja. Ustedes me hacen pendeja. No, mi abuelita tampoco el laurel. No, mi abuelita no se le echa laurel. No, yo no sé por qué le echan laurel. A mí eso que se le echa laurel no me gusta. Le falta sal. Ah, la sal se le... Ay, tan perra tú. ¿Tus sobrinos son solteros? No, pero a todos les gusta el pescueso, hermanos. Ay, a todos les gusta el pescueso. Ya vamos a comer, hermanos. ¿Sus sollas tienen plomo? ¿Mis sollas tienen plomo? ¿Cuál plomo? No, ¿cuál plomo? Esas sollas no tienen plomo. Tienen plomo las de peltre. ¿Sí? El video de YouTube. No se ve. A ver, yo estoy viendo aquí de YouTube. ¿Cómo están, mis amores? Caracayas, aravinos. Hola, mi chica hermosa. Hola, Rosa. Hola, Noelia Tazares. Liliana Hernández. Luri. Hola, mis amores, bellos carazones. Caraqueños, cuerpos abultados. Verónica, ¿cómo estás? Yasmina. Frecao, mexicano. Hola, aquí en Facebook. Colibri, cortero. ¿Cómo estás, mi amor? Ya me está acabando aún aquí. Ay, es su cumpleaños. Felicita a mi niña Kiara que está mirando hoy. Es su cumpleaños. ¡Kiara! Feliz cumpleaños, mi amor. Que Dios te me bendiga y que cumplas muchos años más. Y cuando seas grande hija, compórtate y cambia tu vida. No seas así, ¿eh? Ser una niña muy decente como yo, por favor. Te mando muchos besitos. Es que Dios te bendiga. Y estudia mucho, mi amor. Estudia mucho. ¿Por qué? Trae la chingada a la crisis. ¿Eh? No luego te quieras casar, ¿eh? Cumplido 15 años, no luego tienes con el nombre. No, mija, no, no. Compórtese, cambia su vida. No ande de ahí, ahí con los hombres, ahí que, practicando con ellos. No, no, mi amor. No, 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 no. ¿Sí? Si va a tener un novio, ya que tenga 18. Mira quién habla. Cállense la boca, hija. Es de la chingada, de veras. La verdad. Ay, no puede decir unas cosas incoherencias, unas, porque luego luego se le echan tierra. Vamos a comer ya, hermanas. Ya, ya, ya. Márcale, mire. Ya. ¿Qué dice? Ay, no. Ay, el caldito, hermanas. Ay, el cotorro se me movió. Se llama Agapito, hermanas. Si lo quieren venir a agarrar, se los preso un rato. Él es Agapito. Si los quiere venir a agarrar. Ahí está un rato. ¿Eh? Así que si lo quieren venir a agarrar, aquí está y se los presto. Que no cante el viejo. Viejo tiene las patas, Orlando. ¿Sí? El vaso de agua, ahorita voy por él. Hermanos, aquí quien quiera, hermanas. Miren ese Agapito. Quien quiera venir a agarrar, se lo presta un rato, hermanos. Aquí está. ¿Sí? Mira, un arañazo. Miren, hermanos. Así que, mil estrellas. Gracias, mi amor, por tus mil estrellas. ¿Sí? Miren, hermanas. Miren, hermanas. Miren, hermanas. Se me fue el cotorro. Aquí está, hermanas. Se llama Agapito. Agapitón. Que vengan a estas muchachas que te agarren el corazón. Es mi hijo, hermanos. Él es Agapito. Si quieren, hermanas, pueden venir a tocarlo. El medicamento, ahorita me lo chingo, ¿vale? Ahorita primero me voy a tragar. Ahí me duele los tomos. Y el agua. Nunca llegó el agua. Ya todo te vas, ¿eh? Mi agua. No me serviste. Hija de la chinga, no me sirvió, güey. ¿Cómo piensas? ¿Qué hiciste de comer? Bloquear a Orlando. Por favor, si alguien puede bloquear a Orlando ahí. Tengo una moradora aquí en TikTok. Que me bloquee. Hace carotota de Olmeca. Aquí, Orlando, por favor. Ay, hermanos. Hijo de... Caldo, hermanas, caldito. Quiero mirar. Ay, hermanos. Ayer me fui a correr, hermanas. Anduve corriendo como gacela. Y no te doy sal, tú. Están dando sal, tanta sal. Vamos de la chingada, hermanas. No te doy la chingada, que están dando harta sal. El otro como si fuera... Así, dale, así, dale. Y como de la chingada, están dando harta sal. De por sí les gira la axila y luego con tanta sal. Las pinches patas todas gendiondas. Y luego con tanta sal, hermanas. Todo el hígado, hasta los hícolos, va a geder. Veras, hermanas. Miren. Limoncita, hermanas. Ay, hermanos, mi caldito. Cuidado con la presión, sí, pues, hermanas. Enseña tu almuerzo, hermanos. Aquí está mi caldito, miren, mi caldito. Aquí está mi caldito, hermanos. Miren, caldito. Caldo caraqueñamente, miren. Y ahí están los ingredientes, hermanas. Los ingredientes. Caldito. ¿Sí? Están los ingredientes. Ahí había pepino. ¿Por qué no se llama agua de pepino? Pues no, que no comes limón. Estás de perra, buen día. Estás de perra, hermano. Ay, no. Te digo, que en todo están hijas de la chingada. No, pues no están mis saculeras. Ahí sí, hermano. Ay, hermanos, miren. Mi caldito de verduras. ¿No le echaste arroz? No. Sí. Es tan pendeja de ver esta mujer también, hermano. Dije, ayer la dejé el caldo, hermano. Ya preparadísimo. Así, así, ya. Le echas un pedazo, un así de arroz. Y yo, no, se me olvidó. Hija de la chingada. Se lo olvidé la idea con el macho. Ya sentí que la va a dejar. Hija de la chingada. Se va corriendo la culera de la moto. La verdad, hermano. La verdad. La verdad. Hija de la chingada. Ah, éselo. Ok. Hija de la chingada. Hija de la chingada. Hija de la chingada. Hija de la chingada. Tengo que tener de comer. O mejor me paro a tener de comer un huevito. Aunque sea. Dame unas tortillas, por favor. Las tortillas. Como preparas tu caldo. Con la mano, hermanas. Porque con los patas no se puede. Yo no entiendo cómo la gente. Hay gente que prepara las cosas con las patas. Pero yo le pego con las manos. Tengo mis manos tan. Tan caraqueñas, hermanas. Tan, este. Estructuradas. Que la verdad. Le pego con las manos. Hoy sí come despacio, hermanas. Yo siempre como despacitos. Una cosa que ustedes me dan. Que me paso la. La comida. Pero otra cosa. Es que yo como de res. No hacen de perras. ¿Qué pollo? ¿Pollo o res? Es pollo. Es pollo. Pollo, hermanas. Pollo, pollo, hermanos. Miren. Miren. A ti y a tu esposo. Ahí llega. Niños. Suena a la mesa. Miren, hermanos. Vean ustedes. No contestes mal. ¿Por qué no fuiste con tu papá a México? Fue mi hermana. Yo no me gusta ir a México. Es tan fría. Soy de la chingada. Mi papá. Qué chingada que fue la vida. Yo no me gusta ir a México. Fue mi hermana. ¿Cómo hace el pozole? En una olla grande. Y con harto maíz. ¿Quiénes más viven contigo? Mi papá y yo. Y el peto barba. Ay, no. Me cae gordo. Un ser. 9, 94, 7. ¿Qué sabe qué? ¿Qué te importa? Ay, mi hermano. César. César. Hola, mi hermano. ¿Cómo estás? Toma un saludo. Mi sobrinos, hermanas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tu casa? Gracias, mis amores. Gracias. Ay, hermanas. Come despacito. Porque, ay, no me estresen. Déjenme comer a gusto, por favor. ¿Sí? Gracias, hermanas. Y tu mamá, no la veo. Me mandan a Estados Unidos. Me mandan a Estados Unidos. Sí, ella ya va a llegar pronto. Yo creo que ya está por llegar. Dicen que es mayo. Ya está allá. Cuando quiera llegar, que llegue. Va, que quiere, que haga yo. Está con mis hermanas, hermanas. Mis hermanas. Está con mi hermana. Allá, mis hermanos. Que disfruten. Me pare, si quiere ir. Unas recetas. Tu casa está quedando muy bien. Gracias a mi fundillo, hermanas. A la prostitución. Por eso está quedando muy bien. Mi casa, gracias a eso. A que mi casa, por eso la estoy haciendo. ¿Por qué no has comido semillas? Porque yo no tengo. Yo no tengo semillas. Se las cavaron. Yo no tengo semillas. ¿Cuál rápido? Alicia López. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Judito Ortega. Sí, pues, voy a ir a Estados Unidos, hermanas. Y también, ya quiero sacar mis papeles. ¿Puedes venir a usar? No puedo, hermano. No tengo papeles. Solamente de baño. En sí no tengo papeles, hermanas. ¿Cómo estás en YouTube? Un rato ecuánime y esponjoso. Así estoy. Sigan distribuyendo. en la pantalla culera no se enganches hermanos hagan papapapapapapapapap hagan tap tap cállate conmigo te doy papeles gata ay maná no entre mujeres amas no seremos daño nosotros queremos nuestras partes íntimas lo siento mucho maná yo soy muy perra pero no tanto no 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 tortillas y menos de manza minza danita hola mi amor como vas a ser feliz cumpleaños no hermana yo no no lo siento entre mujeres amas nos seremos daño y nos seremos nuestras papayas no 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 yo raso a ver mmm mmm toqueña man mmm 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 ay mmm mmm no viene el hombre no viene el hombre no viene el hombre ay César así dice César hermanas pero nomás se sepa no y nomás no pide no pide la mano nomás quiere que le dé el fundillo pero no eso no hermanas si no no me pide la mano pero quiere que el fundillo me lo está pidiendo hermanas pero soy una mujer muy decente soy una mujer muy decente ay hijo de chingada madre soy una mujer muy decente despídense a ver si hermanos ya soy una mujer muy decente yo para darles el fundillo a cualquier gente lo siento hermanas lo siento yo soy perra no pendeja y para que darle el fundillo a cualquiera no al menos que vivas lejos porque si voy a cerquita no man sacate la chingada no para estar jugando a las matatenas con una pinche ranita ahí no lo siento yo soy fruta no pendeja a las matatenas hermanas ni más no no hermanas no yo no juego a las matatenas no eso no va conmigo no va conmigo hermanas no va conmigo a las matatenas si no juego yo eso no juego yo lo siento hermanas si pero yo no soy fruta no yo soy fruta no pendeja para estar jugando a las nen si a las nen no ni ni madres no manitas con dinero ah que sin dinero con que este viva lejos ay que me importa el dinero si el amor es el amor cuando uno se enamora del cariño que importa el dinero ahí si que importa el dinero hermanas mientras con que sea mucho trabajador con que tenga con que sea mucho muy trabajador hermanas y que y que y que tenga mucho amor para mi que importa si no tiene dinero hermanas que importa si con que me mantenga y me de mucho mucho amor que me importa lo demás no hermanas que no importa lo demás no importa lo demás hermanas hoy voy a ir igual hermanas voy a ir al cannes vean mi refri como lo tengo de vacío eh que ajá miren miren está vacío mi refri tengo puro chile si si la verdad soy César Montalvo lo siento César Montalvo soy una mujer decente mi marido está por llegar hermanas y la verdad no quiero faltar el respeto a mi marido mi marido es mi marido no porque me vean así y él me da mucho cariño mucho pero mucho cariño hermanas no ocupo a otra persona en mi vida lo siento César llegaste lejos a mi vida pero este hombre me da me da mucho amor mucho mucho amor si la verdad y ay no es que si de verdad César me deja mucho amor si que hasta el cuando me dan los besos me deja así así me deja Virgen ay hermanas es que lo amo lo amo si vas a grabar Walter Mercado tu fundillo que bella eres fiel claro que soy fiel hermanas si claro que soy fiel que comiste ay hermano no puedo entrar a tu Facebook de Leo porque porque no a ver que dice cuando vayas cuando vayas al mercado ponte no vayas a hacer que te la bajen cállate la boca tu atrevita ay no dejen a mi la portísima porque cierro porque aquí está Lucas y ese Lucas me hace un desmadre me hace un desmadre me hace un desmadre Lucas Federico López de Ocadelao aquí anda hijo de la chingada hermano yo voy a tomar mis vitaminas porque esas vitaminas las utilizo mucho miren mi santuario hermanas miren como tengo aquí no les enseñaba a Jova miren mi gato montés miren miren hermanas miren todo esto es mi santuario hermanas miren miren todo esto es mi santuario hermanas miren 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 allá voy a poner un corazón pero rojo ay ahorita que viene a morir la amistad se va a ver bien padre un corazón rojo allá grande mediano y el chiquito arriba que les parece no no puede entrar en tu facebook porque si puedes entrar no se por qué la verdad por música no puedo porque estudian facebook facebook me chinga todo que cursi maná no me importa ay no me encanta tu cuarto aquí puedes venir a dormir queridas como amigas podemos hacer una pijamada entre mujeres así si arreglas toda tu casa gracias a Dios hermanas gracias a Dios y a la virgen purísima gracias a Dios que te haga un huevo amor si llego mi esposo hermanas ven salúdame doy un beso me llanto anda sucio pero aunque no así yo quiero que siempre andes sucio no así trabajador ya viene a trabajar hermano no nos besamos ay hermano que te haga un huevo si si porque el caso se lo acaban los chamacos ah bueno también si la mexicana si 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 lo tenía a ver pues a verle a que haya mujer que no por favor ay hermano cierra ahí si el niño el niño a que se dedica a trabajar hermanas a trabajar no hay de otra aquí aquí el que no trabaja se muere de hambre si ay hermanos me preguntan me preguntan si es tu esposo si es tu esposo hermanas cuando un marido llega como te saluda su picador ay suyo feo hermanas pero pues es el tiempo que dure no importa si la vida es corta no es tu esposo no ay no esa pendeja es un caracho no está completo macho ay estúpidas de verdad lo bueno que lo bueno de los salvos ay es mi marido muy descombinado amig me gusta mi cuarto hermanas si yo quiero más de esos ay me encanta a mi también miren miren esa es mi cuarto hermanas miren mucha gente no les gusta yo sé que no combina bien ay yo me gusta mi cuarto como se ve hermanas les voy a decir una cosa me gusta mi cuarto hay hay gente que dice que no le gusta hay gente que sí pero finalmente es mi gusto con todo respeto a toda la respeto y gracias por sus comentarios malos buenos pero este es mi cuarto yo lo arreglo a mi gusto y como yo quiero y este es Lucas Federico y yo lo quiero porque es ya como tienes la xosha ya estás bien sucio ahorita te voy a limpiar porque ayer te bañé te puse todos los perjumazos bien perrísimos no mexico los perjumazos bien perrísimos y mira como andas de meco mira nomás todas las xosha las tienes meca como te atreves mira las patas como las tienes ay hermanos este niño es bien sucio miren como tiene las patas ay no de verdad es que es un niño muy tremendo mi amor miren él es mi hijo si miren le encanta andar en la calle miren miren vean como se para y le va a ir más miren mi amor precioso su madre soy yo ay vean pues soy su madre ay eres su madre yo soy su madre mi amor precioso a verá miren miren ay mi padre chulo ahorita voy a te voy a limpiar la pancita porque mira vamos a ir a nueva york y no quiero que vayas así de sucio eh ay este niño de veras hermanas pues si imagínense ay no es que todos todo mundo titica todo mundo compara hermanas pero finalmente es mi gusto miren miren esta muñeca esta hermosa y la compre en la 3 de mayo véanla en la 3 de mayo la compre esta preciosa miren esta preciosísima es una belleza hermosa si miren esta me la compre en Acapulco pero son almejitas miren son almejas son almejas es una sirena miren nomás que le pusieron acá una dona mía ando es la chingada miren miren mis flores carísimas también si ahora vamos con la otra hermanas vamos con la otra miren me trajo tamarindos mi marido me trajo tamarindos mi esposo miren esta es una sirena y esta miren esta muñequita miren me traje el parcito mis flores miren sabes que soy su madre claro que soy su madre quien va a ser yo soy su madre quien quieres que va a ser su madre yo soy su madre como chingados no si es mi hijo yo soy quien lo parió yo salio de mis entrañas de mi pepita de donde crees que salio este niño ay hermanas como esta tu mariposa bien estrecha se escucha una cascada tienes mucho tiempo viendo con tu papá ay no ya ay lubricante el lubricante salio lo voy a esconder no se que lo dejes aquí hermanas en todo están culeras en todo están ay ay no el puto es culera el ubri el ubri el ubri mínimo mándale un beso que dice a mi lista César Montalvo hola mi amor como estas Susi Montalvo ay hola Susi mi cuñada esta aquí presente César Montalvo bendiciones mi amor te mando un besito y un fuerte abrazo aquí esta la hermana mi cuñada hermanas si santisimo padre eterno César salio la madre esta culeras pero todas yo pensé yo pensé un desodorante ay no San Agapito San Agapito ya vieron con que me meten el susto a las muchachas gracias por sus estrellas por sus regalos por sus regalos y sigo esperando el pinche león jamás llegó el león culeras me hicieron pendeja que ya llegó el león llegó pura chingada pues son culeras hermanas me voy a tomar mis pastillas hermanas déjeme me tomo mis pastillas son dos pastillas ahorita y dos pastillas a la noche luego mi colágeno luego mi colágeno hermanas a lo grande ay no de veras que es que si hay que planificar ay no que perras culeras santo cristo vencedor bien bien que vieron el ese el prudens ah no en cual tres de baño en cuernabaca hermanas a ver a mi marido a ver si ya lo están atendiendo hermanas porque me gusta que lo atiendan bien si ay hermanos enseña el lubricante no hacen de perras es de uva todas bien perras ay no bien perras todas bien perras bien perras bien perras todas ahí hermanas ay no de veras ya te vas a eso si 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 agarra energía ¿cuál energía? como ¿sabes que soñé? ajá que otro güey venía a morzar aquí contigo y le dabas así en la boca ¿osvaldo? no 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 uno moreno acá vaquerón ¿sabes que te pelaste? Tampoco hagas eso porque La gente luego así Dicen que son posuda Ay, este hijo de la chingada Los tosicos para que está ahogado Ay, hermanas Ay, tosicos de la chingada, hermanas, de veras Ya, hermanas Un ratito Les digo, pues Ay, no, de veras Ay, hermanas Ustedes están viendo cosas que no deben ver Ay, no No pueden ver esas cosas Están caraqueñas A ver tú Junior Hermanas, se me queda viendo Pero nada, mi amor Tiene los dientes bien Mamones Ay, no, para que te escondes No me escondo Que vengan los números ¿Quién es? Es mi esposo, hermanas Gracias, hermanas Se los presto si quieren, se los presto Sí Se los presto Esto, hermano, se parece Ay, mi hermano, no Qué chingados es mi hermano No, hermanas Sí Van a ver Dice que es mi hermano Ay, no Ahorita van a ver Dice que era mi hermano ¿Hola? Ajá No Dice que era mi hermano Soy tu vato ¿Cómo? Tu hombre Mira Ahí está, hermanas No, no somos hermanos Ahí está Somos amantes Ahí está, hermanas Tiene mariposa Aquí tiene mariposón Y acá abajo Un chiburón Me voy Ya ven Dice que A ver Ya ven que no es mi hermano No, hermanas Tiene perras En la boca Ay, no En la boca no, hermanas Sí, ¿cómo no? No, porque ¿Por qué no? No, porque estás en la calle ¿Y eso qué? No, capaz que no sé A qué A dónde metiste la lengua ¿Hola? Soy puta No, pendeja Yo no sé dónde he metido la lengua Voy a ir como pendeja yo Aquí en la boca Eso en la boca no, hermanas Sí, en la boca No, hermanas Y así ves Ahí Ahí la besó Lucas No, mames Y sí es cierto Levanta la boca, amor Corre Levanta la boca Ahí hay con pasta Echete la pasita en la boca Entonces es mentira Dice que es mentira Que la boca No, no Todo porque De lengüita y todo Qué asco Gustavo Flores Ay, me das más asco tú Estúpido Ya, hermanas No sé No sé Ay, hermanas Ya me dio la opción Facebook Fíjense Ya dio opciones Hermanas Hoy Vean ustedes Lo que me puso Vean lo que hace Facebook Y yo no había visto ¿Sí? Te pone Bloquear Porque a este cabrón Lo bloqueé a este hombre Lo bloqueé ya de aquí De mi página Bloquear a Sultano Mengano Dice Y bloquear A sus perfiles falsos Se está poniendo cabrón Este Facebook Sí La verdad, hermanas Y bloquear A sus perfiles falsos O sea que ya va a ser imposible Que te Que tú puedas ya O sea Si esa persona Vuelve a hacer un perfil falso Facebook sabe que es él Y lo va a bloquear Sas, culera Muerta me dejó Beso Ya, anda, ya, hermanas Va a comer Trae la misma nariz, culera No, él está guapísimo Mi esposo Aquí están de pinches mamonas Ahí que digan Que él está Está chulo Mi padre, hermanas Él está muy guapo Que las otras perras Que están ahí de mamonas No, él está muy guapo Mi esposo ¿Sí? La verdad, hermanas Pero yo no me gusta andar Ahora andando nomás así Pero no Nunca me gusta Fíjense que yo he tenido novios A poco así que yo andé besando la boca O en la calle Ganados de la mano No soy de esas, man Yo no, yo soy Yo siempre sigo como gaviota Libre soy, libre soy ¿Qué me importa? Y las envidiosas Que se arrastren Que quieren en el piso Aquí no me dan regalitos, culeras Aquí en Facebook En TikTok No se enganches, hermanas Si quieras Un regalazo Culeras, hermanas De veras Ay, no Aquí puros virotes me han dado ¿Sí? Ay, no, eh Vidiosa, la verdad Un beso Ahorita no ¿Ya? Ándale pues Te dejan las notas allá Con las mechichas ¿Sí? En la bolsa Va una nota La negra Y en la otra ¿Sí? Llévate a los más Llévate a los más Llévate a los más Llévatelo Dile Ay, hermanas De veras Un beso en la boca Para que ¿Quién me va a dar el león? ¿Quién me va a dar el león? España te ama Gracias, mi amor Gracias Sí, es cierto En España tengo seguidores Hermanas Me verán perra Pero yo soy europea ¿Sí? Una vez dijiste que es tu hermano ¿Cuál hermano? Yo nunca dije que es mi hermano ¡Christian! Ya me enfadaron Estas chingadas viejas ¿Quién es mi hermano? Ya me enfadaron ¿Quién es mi hermano? Hola Ajá No Vean pues, hermanas A los hermanos No se les mete la mano Ni nada de eso ¿Ya que no? No Pues yo ¿Cómo voy a meterle la mano? Ahí Ajá Ya no te voy a besar Porque besaste a Lucas Federico ¿Cómo hay que? Ay, veras Te ves bien la pasión Es que ¿De dónde, Carlos? Sí besé al perro Si besé al perro Si besé al perro De veras Acá no la besé Aquí, aquí, así Aquí, acá Es que besé al perro Si es cierto Y hay razón ¿Ya tienes tu almorzo? Ya Ya, hazle tu almorza Ándale No, es que Es que besé al perro Para hasta acá Acá Ya no se va a besar Se fue a lavar la boca Y es que el perrito Me besó la lengua Ay, no Ay, hermanos Imagina, nomás le lamió la perreta Eso es Ajá No, acá me lamió el cachetito Ay, hermanos Me pasa, de veras En la boca No, ay No va a dar gusto, perras Ya dije que no Ay, no ¿Cómo te llamas en Instagram? Victoria Licua 69 Mis amores Victoria Licua 69 Sí No es cierto Dice Ay, no me besó acá En la boca No, en la boca Ya no me va a gustar Dejando la chingada Ya Sí Magali Hola Vargas Hola, mi amor Rinda pareja Y vírgenes Sí Pérez Dulce Beso Beso Blanca Robledo Hola, mi amor ¿Cómo estás? Ay A ver ¿Cómo dice? León León Y beso en la boca Ay, ajá No te pongas agachadita Ay, postilla enana Culeras Ay, no Si estás de perras Ay, me estás diciendo Ay, no Qué perras son Estas ahí Me están acabando Que estoy Postilla enana Culeras Ay, no De veras Hermanas Ya estoy a punto De despedirme Ya estoy a punto De despedirme Porque ya tengo Voy a trabajar hoy Voy a trabajar hoy Sí, voy a trabajar Sí, me despido Primero así YouTube Dios te los bendiga Y gracias por Sintonizar esta Virgen y ecuánime Chichona mujer Que soy yo Dios me los bendiga A ver acá Ay Facebook Chao Maritzaz Dios me los bendiga